¡Sandos Wanda! Hoy les traigo una revisión completa del amplificador Tarams MD1800.1 Un clase D con cortes full rango que podría fácilmente ser el rey en las potencias buenas, bonitas y baratas La compañía Tarams se inició en la fabricación de amplificadores de potencia de sonido automotriz en el año de 1999 El trabajo se realizaba de manera casera y el propietario de Tarams hacía las instalaciones y montajes de altavoces en un garaje En el año 2003 Tarams entró a la era digital con el desarrollo de productos clase D, digitales Tarams fue la primera empresa en Brasil en superar los 10.000 Wax de potencia RMS, potencia real Con la creación del T10200 de un canal Parecía una patineta pero sin duda este es un monstruo legendario Otro punto que evidencia la evolución de la empresa fue la creación de la línea High Voltage Con un sistema revolucionario de amplificadores que trabajan con baterías ligadas en serie De las cuales hablaremos en otro video Aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones si no lo has hecho Para que no te pierdas el mejor contenido sonido Esta compañía de electrónica automotriz ofrece a los audio fanáticos una línea especializada en etapas de potencia O amplificadores digitales en clase D Entre las que se destacan La línea Bass Dedicada solo a subwoofers o bajos La línea Trio La línea HD La línea TL La línea TS La línea High Voltage o Alto Voltaje Que tiene un interesante funcionamiento Utilizando baterías en serie para multiplicar el voltaje Y alcanzar altas potencias Me gustaría banda hablar de esta línea de amplificadores Llevemos este video a más de 100 likes Para confirmar este próximo video Bueno banda lo que vamos Hoy hablaremos de La línea MD Que son amplificadores monofónicos Con potencias entre 1200 y 12000 Wax RMS Y es la que nos trae hoy aquí con la revisión de esta MD 1800.1 Bueno banda este es un amplificador digital en clase D Con cortes full rango Si tienes dudas sobre este tema Puedes ver este video que te dejaré colgado aquí en los comentarios Este amplificador viene empaquetado en una caja roja Donde trae la información muy importante Como la impedancia de carga Trae su manual para usuario Una tarjeta que habla de la garantía Y una calcomanía o pegatina alusiva a la marca La primera impresión es que es un amplificador muy pequeño A los acostumbrados a ver en este tipo de equipos En potencias cercanas O superiores a 1800 Wax RMS Su disipador según el fabricante Es aluminio sólido Diré que al tacto se siente muy bien Bastante pesado Con buena masa Es un indicativo que se pensó Al momento de diseñarlo En la disipación eficiente de calor por el chasis También se puede observar Un Smart Cooler que en español es un ventilador inteligente Que se activará cuando el sensor de temperatura interno Detecte temperaturas que puedan ser peligrosas para el amplificador Y afectar su funcionamiento Algunos modelos incluyen más de dos velocidades en este Smart Cooler También encontramos los clásicos conectores de corriente Con la señalización de 12 voltios Más conector remoto Y GND o tierra La alimentación positiva es adecuada Para entrada calibre de cable AWG número 4 Aunque si tienes experiencia y buena mano Podrás poner con un buen adaptador de cobre Un diámetro calibre 0 Yo en particular uso calibre 2 Pero asegúrate de que sea 100% cobre sin aleaciones Esto está un poco por encima de las especificaciones del fabricante Pero se da muy bien Y no tendrás problemas con la corriente Nota Usa el mismo calibre para GND también En la página oficial del fabricante Que te dejo abajo en los comentarios Podemos encontrar información complementaria Como esta gráfica Que nos muestra la mejor aplicación y desempeño De la MD 1800.1 Según su uso final Aquí vemos que es bastante recomendada Para frecuencias bajas Y al final menos recomendada Para frecuencias altas Como drivers y tweeters También encontramos un diagrama de conexión específico Para lo que vayas a poner a trabajar Este amplificador Recuerda que aunque es un amplificador en clase D Tiene cortes full rango Y puede trabajar en frecuencias bajas, medias y altas Bueno banda Ya hemos montado nuestra Tarams MD 1800.1 Estable a 1 ohm Para mostrarle un pequeño test De lo que es capaz de hacer Pero antes describamos un poco sus controles Este fierro viene equipado Con un par de entradas de RCA De baja impedancia Seguido de un control level O acople Entre la salida del DVD Y nuestro amplificador Dos controles que forman el crossover El primero Desde donde inicia nuestra frecuencia de corte 10 Hz Terminando en 80 Y el siguiente Que controla el resto del rango de frecuencias Hasta full Luego el Bass Boss Que le podemos usar Para reforzar entre 0 y 10 dB Las frecuencias del crossover Como casi todas las potencias de Tarams Tiene un conector tipo RJ45 Para usarlo con el monitor del amplificador Y sus indicadores LED De Power, Clip y Protec Al final del video Pondé a prueba este amplificador Con un pequeño test Con dos subwoofers MS Audio Para verificar nuestro montaje Iremos a la página de Rockford En donde se pueden hacer las conexiones Y simularemos las conexiones De dos subwoofers de 12 doble bobina Por 800 RMS De la marca MS Audio Esta aplicación nos mostrará La mejor forma de instalar nuestros subwoofers Dependiendo la impedancia de carga De nuestro amplificador En este caso Nos interesa la configuración estable a 1 ohm Es decir Debemos conectar nuestros subwoofers en paralelo Ya que estos subwoofers Son doble bobina a 4 ohms Debes verificar cuál es la impedancia de carga De tu amplificador Para poder elegir la mejor forma de conexión De tus subwoofers Ya que una configuración errada Podría romper tu potencia Este diseño de caja turbo De subwoofers es muy bueno Te dejare el video con el montaje completo De los dos subwoofers Aquí arriba Bueno banda Llegó la hora de probar nuestro equipo Vamos a montar el amplificador MD Que ya está listo para sonar Con estos dos subwoofers Y vamos a usar una pinza amperimétrica Para mirar la variación de la corriente En el momento de que el equipo está sonando Recordemos que el amplificador MD 1800.1 Puede entregar hasta 1800 watts De potencia real Estos subwoofers MS Audio Según el fabricante Disipan hasta 800 RMS Así que está un poco pareja la cosa Veamos cómo se comporta Recordemos que el amplificador MD 1800.1 Puede entregar hasta 1800 watts De potencia real Estos subwoofers MS Audio Según el fabricante Disipan hasta 800 RMS Así que está un poco pareja la cosa Veamos cómo se comporta Y mi tango se les ha convertido En una necesidad Y mi tango se les ha convertido En una necesidad En una necesidad En una necesidad En una necesidad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!